a mi canal, dale likes a mis videos, te lo agradecería. Ley de atracción, el inconsciente, lo que buscamos manifestar en nuestra vida, porque a veces se manifiestan cosas que al parecer nosotros no queremos. Algunas explicaciones respecto a esto, que además está totalmente conectado a la magia. La magia es la transformación de la realidad a través de herramientas rituales, técnicas. Y la ley de atracción para mí es, o las fórmulas o técnicas de la ley de atracción son una parte de la magia. Nosotros somos energía. Si nosotros nos sintonizamos en un determinado nivel de vibración, vamos a traer cosas a nuestra vida en ese mismo nivel vibratorio. Si nosotros vibramos en el amor, vamos a traer el amor. Si nosotros vibramos en la prosperidad, vamos a traer prosperidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que a veces la gente dice, yo estoy vibrando en la prosperidad, pero resulta que no hay prosperidad en mi vida, Rodrigo. Se me cierran todas las puertas, no hay oportunidades. Ahí me decepciono. Ahí me entristezco. Tristezco. Y por supuesto que todo eso genera un cambio energético en la persona. O un bloqueo energético. Entonces, por más que se hagan rituales de magia, si la persona ve que es su realidad, que la abundancia, que ese portal no se abre en su vida, eso va a bloquear su energía más o va a hacer que descienda su energía. Que el nivel energético baje. ¿Por qué? Porque las cosas no salen, la persona no entiende por qué se hace todo bien, las cosas salen mal. Porque la explicación es porque no todo lo que nosotros registramos en la mente y de lo que somos conscientes en este momento es lo que nosotros estamos emitiendo, digamos, energéticamente. Sino que lo que está en nuestro inconsciente también está emitiendo energéticamente. Forma parte de nosotros, forma parte de lo que es esta experiencia humana. Nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo energético. Tenemos una mente, estados de la mente, una mente consciente, una mente inconsciente. Todo eso tiene una vibración, todo eso es energía. Entonces, todo lo que nosotros somos en esta experiencia humana es lo que estamos emitiendo en mi universo. O sea, no solo, por ejemplo, si yo digo en este momento, voy a repetir un mantra para atraer la prosperidad. Y supongamos que yo digo, yo soy prosperidad, yo soy prosperidad, yo soy prosperidad. ¿Va a ayudar? ¿Te va a sintonizar la energía, la vibración con la prosperidad? Sí. Pero quizá en tu inconsciente lo que está presente es mucho dolor, muchas heridas emocionales, muchas limitaciones, mucho pensamiento limitante. ¿Y por qué está ahí ese pensamiento limitante? Porque son tendencias por karma, por programaciones que has recibido de tus ancestros, por la historia que tú has llevado en este plano, y quizá vienes de otras vidas en donde has acumulado determinadas tendencias a estar limitado, a bloquearte, a sentir que no puedes. Entonces las tendencias te llevan a situaciones de crisis, de conflictos, a heridas emocionales. Esas heridas emocionales están drenando, están drenando en el sentido de que se manifiestan, aunque uno no vea la manifestación de una herida que está en el inconsciente, porque uno lo olvida o no significa que no esté más. Desde la oscuridad, desde lo profundo de la mente, eso se puede manifestar a través de síntomas físicos, de síntomas en el campo energético, a través de la ley de atracción. La ley de atracción es que simplemente tú atraes, como tú eres energía, tú atraes en ese mismo nivel energético. Es simplemente eso. Entonces lo que no te gusta, lo que tú atraes no te gusta, no te hace bien, bueno, quizá tiene que ver con lo que tú no estás pudiendo ver de ti. Quizá es eso lo que está convocando esta realidad. ¿Qué se puede aprender? ¿Cómo se puede sanar? Pero este tipo de trabajo no es que solo debe ser hecho en el afuera, ¿no? Tú tienes una realidad que no te gusta, que te trae dolor. Entonces dices, bueno, voy a buscar la magia, voy a utilizar esta técnica psicológica, voy a hacer esto, lo otro, en mi realidad. Te buscas un coach y trabajas sobre la realidad. Debe empezar en uno mismo, porque uno mismo, en el nivel vibratorio en el que está, está trayendo esta realidad, está manifestando esta realidad. Entonces hay que trabajar en uno. A ver, ¿qué es lo que hay en mi interior? ¿Qué es lo que hay en el inconsciente, en lo profundo de la mente? ¿Qué cosas hay en mí que yo no me doy cuenta? ¿Qué cosas olvidé? Simplemente olvidé y creí que estaban resueltas simplemente por olvidarlas. Entonces ahí las personas descubren cosas. Por ejemplo, alguna de las cosas que las personas descubren. Tuve una situación de abuso sexual cuando niña. Esto es muy común escucharlo. En las mujeres especialmente. E hice de cuenta que nada pasó. Lo dije, mi mamá no me creyó. Entonces decidí olvidarme. Entonces resulta que eso que tú creías olvidado no ha sanado. Entonces sistemáticamente la mujer que tiene esta situación manifiesta esa herida en la realidad de alguna manera. O atrae una realidad en donde la persona atrae situaciones a veces de baja autoestima, de abuso. O hay mucho dolor que no le permite experimentar la realidad en plenitud. Yo creo que entiendan que puede haber millones de posibilidades. No una o dos cosas como digo yo. Millones de posibilidades. A veces un hombre dice, mire, yo estaba muy enamorado de mi primer mujer. Ella me dejó, me traicionó, fue infiel. Pero ya está, ya lo olvidé, Rodrigo. Eso queda dentro de la persona. Entonces si no, conectamos con el perdón. Eso, ese dolor va a seguir fuerte dentro de uno mismo manifestándose. Entonces van a aparecer toda clase de crisis en relaciones futuras. O otra vez mujeres en ese mismo patrón de conducta. Porque tú sigues eligiendo un determinado rango vibratorio en la mujer. Entonces te sigue pasando lo mismo. No vas a poder enamorarte. No vas a poder confiar. Y vas a decir, pero ¿por qué las cosas no me salen bien? Porque la realidad la estás creando desde tu nivel vibratorio. Si hay una herida dentro de tuyo, esa herida va a generar un cambio en tu realidad. En lo que tú atraes. O en el cómo tú creas tu realidad. Entonces no es solo lo que tenemos en la conciencia. O sea, conciencia me refiero, en este momento yo, no sé, supongamos quiero ser feliz. No es solo eso uno. Sino también todo lo que uno no ve de uno mismo. Que está en la parte profunda. De la cual uno en este momento no es consciente. Como los recuerdos dolorosos. Como las programaciones. Como la culpa. Los pensamientos limitantes. Como yo no puedo, no me va a salir bien. O mi ex marido me decía que yo no servía para nada. Y esto ha quedado grabado. La repetición de historias ancestrales. Que esto yo lo comento todo el tiempo. Porque noto mucha gente repitiendo la historia de un ancestro. Y si no se da cuenta. Si no se da cuenta de todo esto. Y no lo sana dentro de sí misma. O dentro de sí mismo. Va a acabar de la misma manera la historia. Mal, igual que el ancestro. Y lo va a seguir heredando. Lo va a seguir programando a sus hijos, a sus nietos. Vamos transmitiendo historias. Que son las mismas de nuestros padres, madre, abuelo, tío, abuela, bisabuelo. Y historias a veces negativas. Pues si fueran historias positivas de sanación, fantástico. Pero estamos repitiendo historias negativas. ¿Cuántas mujeres me dicen? Yo tengo una historia parecida a mi mamá. Desgraciada. Sin amor. Soledad. Etcétera, etcétera. Pero depende de ti darte cuenta y sanarlo para no seguir manifestando esta realidad. Y no transmitirle a tu hija o a tu hijo esto mismo. Pues si no tu hijo o tu hija dentro de 20 años va a decir lo mismo que tú hoy. Somos unidades de energía. Somos energía. Todo está unido en el universo. Si nosotros vibramos dentro de determinado rango vibratorio, vamos a traer cosas en ese rango vibratorio. Y vamos a crear una realidad dentro de ese rango vibratorio. No nos gusta, empecemos por cambiar nosotros. Y trabajar, por supuesto, el mundo que creamos. Porque simplemente es una proyección nuestra. Pero trabajemos sobre nosotros mismos también. Si usted cree que la magia solamente es decir vamos a hacer un ritual y nada más, no alcanza ese concepto de la magia. La magia es una transformación profunda para que se transforme profundamente la realidad. Uno debe estar vibrando en ese nivel. Por eso hay una ley que se llama de asunción, que es muy interesante, que significa que cuando tú buscas transformar algo en tu realidad, no positivo, tú ya tienes que estar vibrando en ese nivel. Por ejemplo, en el nivel del agradecimiento. Yo quiero la prosperidad en mi vida. Entonces en este momento sentite próspero, sentite agradecido por la prosperidad. Conectá con este nivel. Cuando vos conectes con ese nivel, lo vas a traer en la realidad. Ahora, si vos estás funcionando en el nivel de la carencia y querés atraer la prosperidad, no lo vas a atraer porque vos te estás limitando. Por eso es importante creer, tener fe en uno mismo, conectar con lo mejor de uno mismo. Para programar y sanar el inconsciente sirven las meditaciones, las visualizaciones guiadas, el trabajo con el tambor yamánico, por ejemplo. Hay herramientas que tienen que ver con la respiración, el tapping, la descarga emocional de conflicto, para descargarse y para estar en un mejor nivel energético. Hay un montón de formas, pero el trabajo con los sueños. Pero hay que empezar a hacer algo, si es que uno de verdad lo quiere hacer. Porque yo entiendo que mucha gente que busca la magia desde la desesperación va a decir, sí, bueno, está muy bien lo que dice, pero yo quiero un ritual que me solucione todo. Todos mis problemas, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque si con fe todo se puede lograr, usted mismo dice que no hay que limitarse. Yo digo que hay que vibrar en el mismo nivel de lo que uno quiere atraer. La fe va a ayudar, pero tiene que haber un trabajo en la vibración de uno. Si no, las cosas no se dan de la manera que uno las espera o en el mejor nivel vibratorio. Esto lo digo por experiencia. Entonces, todo lo que atraemos a nuestra vida tiene un porqué. De todo se puede aprender. En realidad no hay cosa mala. De todo se puede aprender. Si algo estamos convocando en nuestra realidad que no nos gusta, no nos hace bien. De eso necesitamos aprender para trascender eso. Para evolucionar, para atravesar el portal y acceder a otra realidad en otro nivel de conciencia. Entonces, para mí la magia también es todo esto. La magia no es solo el ritual o los rituales. Los rituales pueden ser muy poderosos en manos de personas poderosas. Un ritual en manos de una persona desempoderada que no se ama a sí misma es un ritual débil. ¿Por qué? Porque la persona no cree ni en su propio poder. Bueno, simplemente analicen esto. Espero que les sirva. Gracias.